Ya no puedo olvidarte Ya no puedo olvidarte Y ya no puedo olvidarte Ahora, ahora Ya no puedo dejarte Y ya no puedo dejarte Y ya no puedo dejarte Ahora, ahora Voy a ver que quita la pena Que voy a ver, que vuelve loco Voy a ver, pa' toda la vida Voy a ver, que pa' ver Voy a ver, que quita la pena Que voy a ver, que vuelve loco Voy a ver, pa' toda la vida Voy a ver, que pa' ver Voy a ver, que pa' ver Voy a ver, voy a 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 ver Voy a ver, que pa' ver Voy a ver, que pa' ver Mujeres Mujeres Me quita la pena Mujeres Me vuelve loco Mujeres Me vuelve la pena Mujeres Y ya no puedo mirarte Y ya no puedo mirarte Ya Ya no puedo mirarte Ahora Ahora Ya no puedo besarte Y ya no puedo besarte Ya Y yo no puedo besarte ahora, ahora Molleré, te quita la pena Que Molleré, me vuelve loco Molleré, para toda la vida Molleré, quédate Molleré, me quita la pena Que Molleré, me vuelve loco Molleré, para toda la vida Molleré, quédate Molleré, Molleré, que Molleré Molleré, Molleré Molleré, quédate Vamos ya, me presento al monstruo El mejor, Pini, Pini Molleré, me vuelve loco Molleré, me vuelve loco